Bueno, Madrid, último partido de Liga, ya también hay ciertas ganas, aunque al final uno siempre le gustaría seguir jugando, pero bueno, el aliciente de ese último partido y además el memorial, que si acaso un incentivo más, ¿no? Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de terminarse, un año muy complicado para todos y tenemos ganas ya de descansar, que es lo que nos va viniendo ya y lo que nos merecemos después de este año tan duro y tan complicado, con las adversidades que hemos tenido, y encima contra un rival que consideramos de nuestra Liga y nuestra casa, con nuestro memorial de siempre, entonces nos encantaría irnos con un resultado positivo para nosotros. A Triana se le ganó en la ida, vamos a ganar la vuelta, ¿no? Sí, le ganamos en la ida, pero con otra plantilla casi totalmente distinta, entonces somos realistas, pero también somos consecuentes de que estamos trabajando muy bien y el equipo está mejorando muchísimo, entonces creemos que podemos conseguir algo positivo. Además también, como decíamos antes, el memorial, ¿no? También una iniciativa buena del club, que no nos olvidamos de Pepe Pineda, a pesar de que va a ser a final de Liga. Sin lugar a dudas, no nos olvidamos, hemos buscado el momento propicio cuando se ha podido para hacerlo y venimos de una dinámica positiva, como te he comentado, del partido contra Melilla, que nos quedamos con Marzalbo de Goa, aprovechamos un partidazo, y ahora contra Triana esperamos el memorial que se quede en casa y disfrutarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo tienes el equipo? Pues el equipo como bien, como llevo teniendo las tres últimas semanas, acudiendo todos, Ale Comino se ha torcido el tobillo, pero no va a entrenar hoy, pero va a estar mañana, y Salvador Castro tiene molestias en la espalda, pero los dos van a estar y en la plantilla al 100%. ¿De Triana algo que destaca? Bueno, de una plantilla muy veterana, que llevan jugando los mismos, que también lo han pasado muy mal con el COVID, pero que son muy peleones, que llevan muchos años en la categoría, entonces va a ser un partido que seguramente sea muy vistoso. Y la última, aprovechando que es la última vez que nos podemos ver, digamos, del público, que venga, ¿no? Hombre, claro, y encima que la entrada es gratuita para todos, esperamos que se pueda llenar con los máximos afueros que nos den permitido, que todos disfrutemos de una tarde bonita para los manos para despedirla con el mejor sabor de boca posible. Muchas fortales, gracias. A ti, gracias.